Un sueño que sube el sol, solo es un sueño, un sueño que sube el sol, es una herida, bienvenidos a este sueño. Buenas noches y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Las noches más luciditas, la música más histórica, fiestas y geniales, ausencias y exclusivas, para que las noches no tengan fin y sean interesante, y casi noches. Todo va a ser distinto a partir de ahora, nos ponemos en marcha, para daros todo lo mejor que tenemos. Muy buenas noches, welcome to your house. ¡Credamos porque acabamos al 100% todas las alas de la bisoteca más grande de la Vela Baja, esta noche a pleno rendimiento, y navegamos con vosotros. ¡Oh, afecta, disto, venga al mordiz! ¡Credamos! 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 Muy buenas noches, muy buenas noches, como estamos en San Diego de la Cera. Muchas gracias a todos, eh. Menos de Mahat choradan. ¡Credamos! ¡Hablt! ¡Hablt! Desapanezando las alas de la Pro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos!